5 años antes, chingón. Ah sí, cuando iba a ser Fire. El problema es que lo que no me late es que te quitan a Wonder Girl y te ponen a Bumblebee. Bumblebee al final del día sí fue miembro de los titans cuando estaban en Gabriel's Horn, que por cierto sale, hay una referencia a Gabriel's Horn, el Gabriel's Horn originalmente era una discoteca setentera, un go go disco y abajo estaba el cuartel de los Teen Titans. Me gustó porque es el cómo llega Cory Ander y te ahorras un montón de desmadre y te ahorras el desmadre de presentar a los Guardians y a los Scions y a todos ustedes. Ah, chido, explosión en el cielo, corte a 5 años después. Ay, nada más vengo a pedir a Silo, es como tía loca güey. Nada más vengo a quedarme dos días mijito. Ya llevas tres meses, ya llégale. Está chido, hay una parte en donde Dick ya no es miembro de los titans, o sea entre esos 5 años Dick ya no es miembro de los titans. Bien, te retoman el odio de Slade a Damien, de Batman Zone. Ajá, ese es bien güey. ¿Qué otra madre? Titan's Tower es la misma madre, que de ahí es donde lo sacan para el cómic. Bueno, es una fusión muy rara, así que está chingón. Brother Blood, lo pudieron haber explotado mejor, lo ponen al güey como el líder del Hive y de la iglesia del Brother Blood. Y ahí es donde dices, no güey. ¿O sea que le dieron un ascenso corporativo? No, más bien el güey hizo casi como un Hostel Takeover, así como que me voy a quedar con su Hive, me voy a quedar con la iglesia y me voy a quedar con Mother Mayhem, que ese nombre está con madre güey. Pero el problema es que ahora resulta que Deathstroke es el que está espiando a los titans güey. Y le va avisando, vienen los titans, corranle, salganse, chinguenle. Y dices, bah, bah, Mother Mayhem totalmente bien hecha. Pero insisto, el problema es que de 42 números que te dura el arco, la presentación de Terra, la onda de la iglesia, la presentación tan cabrona de la iglesia de Brother Blood, el desmadre de Hive, que empieza desde el número uno de, Hive empieza en el número uno de los Teen Titans, de The New Teen Titans de Hulk Manny Pérez. Entonces, condensar todo eso en hora y media, está muy cabrón, honestamente. Que te cambien a los personajes, el hecho de que Cyborg esté en Justice League, ya le dan la madre a la historia. ¿Por qué? Porque Cyborg es el güey encabronado con la vida, que al final del día, en ese arco, termina donde se cuenta que realmente necesita a los titans. Pero la labor que él tenía en la historia original, ¿no hay otro personaje que lo tome en la animación? Lo intentan hacer con el Blue Beetle, con Jaime Reyes. No está mal hecho, pero la manera en la que lo capturan, que es la manera en la que capturan a Cyborg, se supone que los abuelos de Cyborg son comediantes, llegan, le mandan una carta diciéndole, vamos de visita a mi hijo, el güey está petrificado, se sienta después de buscar a Sarah Sims, porque como buen negro castrado, no tenía vieja, y era blanca además. Once you go black, you never go black, es lo que dijo ella. Llega, se sienta, la silla está, lo apresiona a la silla, y es una silla eléctrica. O sea, le hace un cortocircuito y lo respeta a Blade, le lo secuestra a Slade. Con el Blue Beetle del güey, que es una cocina comunitaria, Milson Wills, pero sin los wheels. Antes de que los quite Trump, güey. Y le pasa lo mismo, el güey llega, se sienta porque tuvo pedos existenciales con sus papás, y en lugar de una corriente eléctrica constante. ¿Tiene papás? Sí, tiene papás. Eso es diferente. Y tiene una hermana. Ajá, y tiene una tía con su adela, que está loca, o sea, que se le va al avión. El Scarab no quiere al papá. Entonces, o sea, esa parte del Blue Beetle, está chingón porque son cosas que no salían en los cómics. Eso que mencionabas, que es distinto, en realidad aparecía desde hace como tres reboots, ¿eh? O sea, él nunca perdió a sus padres en sí. ¿No? No. Entonces debería, para tener tragedia. No, 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 no. No, ¿por qué? Porque es parte del cliché. O sea, es parte de lo chido de que él también era socialmente funcional con su... O sea, me acuerdo porque en el segundo reboot que tuvo, literalmente es Spider-Man. O sea, es el nuevo Spider-Man, en base a los manejos. Lástima que no ha logrado mantenerse en ventas. No. Ahora, otra de las cuestiones que... Ah, el problema es donde viene la incongruencia, es porque se supone que durante toda la película que están poniendo al Beetle, que siempre está al pendiente de lo que le pasa a Jaime. Y lo sobreprotege. Y en el momento que realmente tiene que estar al pendiente, o sea, es sumamente sensible como para detectar los cambios de humor de Terra y de Raven y todo el rollo, pero no puede detectar la corriente eléctrica en una silla. O sea, es de esas pequeñas incongruencias. Recuerda que es mágico, no eléctrico. Digo, no, o sea, eso no lo justifica ni de chiste, pero también lo haces demasiado poderoso al personaje. Es como, volvemos al punto del sentido arácnido de Spidey. ¿Tiene que fallarle en alguna ocasión o tiene que haber algo que no funcione con él? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero por lo que pasa en los primeros minutos de la película, bueno, en la primera mitad de la película, se vuelve incongruente. Dice así como que... Lo que está muy chingón es la relación entre Dick y Corey, bueno, entre Nightwing y Starfire. Y la pelea entre Dick y Slade está muy chida. La cambian. Obviamente, Jericho mal, ¿por qué? Porque en lugar de ser el hijo de Slade, es un güey que sí es mudo, pero es un güey con el que el brother Bloodyhive están experimentando. Y ahí es donde ves... Se ve que es mudo, porque el güey no grita cuando lo están torturando, le están dando toda la energía. Mother Mayhem le dispara y dices, güey, ese güey es lo que hace que el final de la historia sea tan chingón, güey. No está. Dices, no, ya vale más. Sigue toda la historia, la pelea, te digo que llega el momento en el que... Dices, güey, pues el contrato era por todos los Titans, nos falta uno porque mataste a Nightwing y no está su cuerpo, cabrón. Si no hay cuerpo, no hay muerte, o sea, ¿qué pedo con tu vida? Ah, ok. Le disparan a Terra y la ponen. Le dicen, ok, ahí está ya completa la simetría de tu pinche máquina, güey, págame. Ok, perfecto. Ya somos amiguis, y sí, sí, gracias, bye. Dices, güey, what the fuck. Llega Nightwing, le den la madre a todos, es igual que en la historia, es bien chingón, no hay pedo, y de repente destruye la máquina como en el cómic, pero no hay Jericho, entonces no hay nadie que se apodere de Slade, entonces en teoría no habría un motivo fuera de que, ay, me traicionaste, pero Terra ya sabía cómo era Slade, entonces no justificaba tanto emputecimiento, así, te voy a matar, no lo justificaba. y Brother Blood absorbe parte de todos los poderes de los titans, si los combina, se vuelve como The Changing Man, ¿no será como una mazo más bien? Como quimera, no, porque físicamente también tiene partes de, entonces es como quimera, así que dices, güey, neto, como ultra, ándale, como ultra, de, ¿qué? de multi-alien, ándale, algo físicamente igual, entonces, este, al final lo derrota Raven, así de que, seguro que ese es un demonio, te voy a enseñar que es un demonio, saca el, el shadow form, el soul form, pero en lugar a ser negros se vuelve rojo, y entonces cuando, y de hecho ya le hacen los cuatro ojos de Trigon, y es cuando dices, ya, se lo cargo el payaso, se ve, hay una escena que es piterísima, porque se ve como los va a atacar este Brother Blood, ya como, como alien de, ¿qué? ultra de multi-alien, y Terra está tan encabronado, siguiendo Slade, que le pasa por encima una roca, así, ¡juac! en la que vas, neta, güey, se los trae en chinga, 10 minutos, y al final resulta que Changeling se convierte en cabra, lo empieza a madrear, obviamente con el Beedle, y así, lo derrotan, el güey este termina como, bueno, se lo carga el chingado, véale como chivo al pasto, ándale, ándale, tal cual, pues, urbana, Wookie, y este, al final se muere Terra, porque, pero salvando a los Titans, se le queda viendo, en lugar de la mirada de psicótica, así de que, ya te cargó el payaso maldito, enano verde, se le queda viendo a Gar como que, pues vengo a salvar a mi, y los manda a la chingada, le alcanza a rescatar viva todavía, o sea, y con su último aliento, así que, y sonríe, y se muere, no me ríes, wey, el chiste era que, Changeling se quedara con la idea, de que, se estaba redimiendo, y que nada más se le fue el avión, al final sale Kevin Smith, entrevistando a Changeling, y dices, wey, buen detalle, intenta hacer una broma de Terra, y le dicen, no, todavía no, es muy pronto, y dice, pero tenemos, pero tenemos una buena noticia, hay un nuevo miembro de los Titans, ¿verdad Gar? No puedo decir nada, Starfire me va a matar, no, dinos algo, lo único que les puedo decir, es que ella es una maravilla, she's a real wonder, y te pasan la, la, el Titans Tower, con las lejitas, no, sale volando Wonder Girl, ya sale volando Dona Troya, y yo así, wey, sí, me patiné de la silla, y dije, Dona Troya llegó así, algo así me pasó, y este, Nightwing se reintegra a los Titans, está Damian, lo que sí está muy chido, Slade, el primero que secuestra es a Damian, lo tiene prisionero, con terra, con roca, lo tiene así, la mitad sepultado, y le meto una madriz Slade, y le dice, wey, tú eres el nieto del demonio, de la cabeza del demonio, tú no eres nada, cabrón, ese lugar me tocaba a mí, biche suencle, subversivo, pendejo, y dice, creo que alguien tiene severos problemas, de su pasión de poder, cabrón, pues está muy chido, como película, si no has leído Judas Contract, bien, hay otro cliffhanger, tiene un último cliffhanger, que está muy chido, que debería haber sido, a la mitad de la película, como, si no has leído Judas Contract, te puede gustar bastante, la animación está bien, si has leído Judas Contract, tienes que llegar con la mente abierta, es decir, es una adaptación, son 42 números, en hora y media, satisfecho, quedo satisfecho, así, yo le haría así, aguanto, aguanto, la trama, es lo que quería decir, a ver, cómo está la, cómo se desarrolla el imperio, cómo, por qué hay rebelión, eso es lo que la, la gente le interesaba, era eso, no, y en ningún momento me dicen, por qué, por qué hay rebelión, güey, o sea, ya están los grupos revoltosos, ya están ahí, y dentro, esa no es la alianza rebelde, y dentro de los rebeldes, hay más rebeldes, porque, este, Wittaker, esto es lo que genera, la alianza, Forrest Wittaker, es como el, el guay Darth Vader, no, o es el prototipo de Darth Vader, este, el personaje de Forrest Wittaker, es un personaje, sacado de Clone Wars, como lo mencionamos la última vez, que realmente fue como de relleno, y ya usamos Clone Wars, cabrones, vayan a verla, y compren las animaciones, y compren revés, ¿es ese comercialote, güey, esa madre es el comercialote, Rock One? No, a ver, te lo voy a poner de esta madre, o sea, si es For The Bar Productions, eso sí, me queda, me queda muy claro, una cosa de Rock One, es la película, que la bola de ñoños ineptos, exigían, yo creo que en su momento, se lo han de haber exigido Lucas, y si no Marvel, se quiso que, bueno, Disney, se quiso currar en salud, no Marvel, Disney, se quiso currar en salud, antes de que los empezaran a joder, de que vamos a de una vez por todas, explicarles bola de idiotas, porque, una, con puerta de extrusión, o sea, que va para afuera, para los que no saben que es la extrusión, ajá, puede aceptar algo que vaya para adentro, y va a ser un chiste muy, muy vulgar, pero ahí se los dejo de tarea, ¿ok? Ahí se los dejo de tarea, en el momento de todo esto, en la que se dice, el reverso tenebroso, exactamente, ahí queda demostrado el reverso tenebroso, pero, es, es lo, es para lo único, o sea, es la película que estaban buscando, es, ok, vamos a explicarles a esas bolas de idiotas, ¿cómo es posible que algo tan complejo como el Death Star, pueda ser destruido de una manera tan sencilla? No le voy a quitar este mérito a las capacidades de piloto heredadas de Anakin hacia Luke, y obviamente la voz de Juan Kenobi, de Use the Force, ajá, o sea, a huevo, o sea, básicamente dice, a huevo, ajá, eso no lo voy a deméritar, ¿cómo se llama la actriz que hace a la rebelde? Felicity Jones, Felicity Jones, todas aquellas niñas que digan, es que vean, ese personaje es la mujer empoderada, no, no es la mujer empoderada, porque A es blanca, B es de, y por ser blanca no mereces ser empoderada, déjame terminar, es, es, de la nacionalidad más pomposa, más arrogante, y en el último imperio que quedas, y en el último imperio que quedas,